Gracias Don Luis, sigamos avanzando, corresponde participación en el tema redes de distribución presurizada para el riesgo. El expositor, Don Michel Maurega, gerente general del TIDRO ¿Por qué? No hay otro camino Mejor gestión de los recursos hídricos Uso de tecnología para la gestión del riego En el evento de la agricultura Carlos Kurchin la semana pasada En el evento del Encuentro Chile-Riego 2016 Estudiado por la Comisión Nacional de Riego Santiago Bueno Mi nombre es Michel Maureira Soy gerente de Hidroam Con 14 años de experiencia En temas de Oreglador y medio griego Somos autoridades también Y trabajamos en ingeniería y construcción Mucho de lo que se ha dicho En las presentaciones anteriores De modo conceptual y de modo teórico Bueno, nosotros somos los que Ya cubrimos la otra barba Paso siguiente Bueno, lo que van a ver ahora En el contenido de la presentación Básicamente busca Dispuntir un sistema de distribución Que bien lo mencionaron en las presentaciones anteriores Así que vamos a ir rapidito Porque Como consuelo Para que sepan Luego viene el copo Para que se han ido de ahí Para que se han ido de ahí Para que se escala un poco Panto de energía Panto de azúcar Ya Bueno La idea Acá En mi presentación Nosotros hacemos todo tipo de Oreglador de la única Sin embargo Lo que voy a mostrar acá Es precisamente El tema que se abordaba En las presentaciones anteriores De Santiago Que por si No mencionó Que son las reales Disrupciones De agua A Y en donde El consumo de agua agrícola Alcaza el 82% Esos datos Que se vuelve a estiar En julio En donde Claro Que simbolizó La pérdida Que aproximadamente Se produce en la agricultura Que cuando llega De 50% Por lo tanto Todo lo que falta Ahí del ahorro Que se está perdiendo Y coincido Cuando muestras Que una pequeña mejora Porcentual En el uso del agua agrícola Nos permitiría Contar con mayor disponibilidad También Para otros usos Principalmente La Bogotá Ahí está Se indica En la quinta región Efectivamente En la casa Y en la casa A prácticamente El 100% En el uso del cultivo de agua Para contextualizar En marzo del 2015 En el ministro de la República Necesitamos Eso para Digamos De ello Y recojo Para contextualizar Que estamos de acuerdo De la visión Necesitamos Una infraestructura Que soporte Los requerimientos futuros Alex Turillanín De población Chile Estamos Despasados En la necesidad De llevar En aumento La economía Crece La población Crece Pero estamos Muy atrasados En las formas Como gestionamos El agua Continúo Digo Ribera de Universidad de Concepción Sin información Hay incerteza Y por ende Riego Es muy importante Tener registros De los usuarios finales Caudales Volúmenes Y usos Etc La información Es clave En un sistema De gestión Del agua Carlos Esteve Dije Tenemos Un déficit En general Información Embajador De Antralia En el evento Si me pueden decir No lo veo De que existimos En el sistema Y lo repetimos En varios eventos Tuvimos que Lo que pasa Es que ustedes En el sistema Muy grande Más que la nuestra Como sea Y bueno Tuvieron que Profundizar En el sistema Profundo En el comando En el agua Efectivamente En la práctica Ellos Solucionaron El tema Y resume En esta frase Como lo hicieron Tuvimos que cambiar La cultura Del agua La gestión Se resume En medir El agua Disponible Y luego Controlar Medir El agua Que utilizamos Principalmente La agricultura Así de simple La certeza máxima Esa es la forma Como ellos Solucionaron El tema De la gestión Hídrica En esas condiciones De la gestión Esto Se guiere A una serie De medidas Claro Bueno Y De acuerdo A toda La contextualización Que hice Aquí quiero mostrar En donde se enfoca Nuestro trabajo Nuestro trabajo Es igualmente Se enfoca En esta área Que es La distribución Del agua No voy a hablar Del agua Del agua De riego No sé Que voy a hablar De tubería Ni falta Pero no Perdón No voy a hablar Del sistema Del riego Ni interperial Sino que me voy a referir A la distribución Del agua Que es Digamos Leventil Y ahí donde aparece La red de distribución Especializada Del riego Como una solución Y aquí Debo Hacer una aportación Porque claro Los Santiago Y Polo Lograron Una distribución macetera En la práctica Me estoy refiriendo Lo mismo A las redes Administradas Acá vemos Un esquema Muy simple De una red De distribución O una red Administrada Donde aparecen Las tuberías Que no tienen Nada de nuevo Todos saben Que son las tuberías Aparecen Bándulas Hidrantes Les voy a contar Que novedad Tienen Y aparece La telemetría Que permite Estar comunicado Y controlar Desde un solo punto Todo un extenso Sistema de distribución De agua Lo cual Ahorra tiempo Y te va a hablar Bueno Sobre telemetría Y tuve Ya no voy a hablar Pero si voy a dejar Una lámina A la pálmula Porque esto es mal Desconocido Y cuando Lo explico En otras opciones La pálmula Es una pálmula Que reemplaza La compuerta de riego Es decir Donde un agricultor Tiene una compuerta de riego Y ahí recibe el agua Para su preio Eso ya no existiría Porque Vendría en portuguería Y se entrega Con una pálmula Que es esta pálmula Y esta pálmula Le va a dar funciones Que no vamos a dar Mucho trabajo Mucho tiempo Y es que regula Presión De manera autónoma No es necesario Que alguien esté ahí Porque esté enchupada Segura presión Tiene un contador volumétrico Que se está midiendo Así como el medidor del agua Regula la rodada Con otro piloto Regulador de la rodada Y además Se puede controlar A instancia De esa manera Se puede controlar La fiesta central Por lo tanto No es necesario Ni siquiera Que alguien intervenga Vamos a que haya Un orden De distribución de agua Y eso es suficiente Si bien esto Conlleva mucha tecnología En la práctica El agricultor Recibe Una simplificación De ese tema No tiene que preguntar Diminuir el incertidumbre De cuándo va a recibir el agua Simplemente Él sabe que todos los días En un horario fijo Va a recibir La misma cantidad de agua Ya En resumen Permite planificar Y controlar La instrucción del agua Esto es para las organizaciones De usuarios Es un sistema Simple y económico Adaptado a la actividad Legal Y el agricultor De Chile Este sistema Bueno, no estamos inventando La prueba No es algo que Se me ocurrió Porque nosotros Porque nosotros La verdad Que tomamos Tecnología De extranjero Nos capacitamos En el mar Nos vivimos Obra Fuera del país Pero lo adaptamos Porque la geografía La cultura Y digamos El aspecto legal Chile es distinto Y es por eso Que lo que hemos hecho Es un sistema Adaptado a la realidad chilena Miren y registra El consumo de agua Con los usuarios Esto es muy interesante Porque por primera vez Se podría conocer Cuanto agua Recibió un agricultor Me refiero a la primera vez Probablemente a quien pueda decir No, si estas personas Pero la gran mayoría De los agricultores Que reciben agua Superficial por canal No tienen Certeza de cuanta agua Que utilizaron hoy Para regar Ellos lo saben regar Manejan muy bien La experiencia Luego con el Pero en metros públicos Lo más probable Es que no lo hacemos Este sistema Entrega el registro Y al menos La solución del cable En todo el territorio nacional Tanto en pequeñas Como en grandes distribuciones De agua Este es también Un tema que Lo ha preguntado mucho Porque la gente Que piensa que Esto tiene que ser Para un gran sistema Para una cuenca Y otros dicen No, sirve para Unos 4 o 5 usuarios Chiquitos No serviría para Un empleo Pero la verdad Es que al igual Que el sistema De agua potable Rural Perdón El sistema de agua potable Para grandes ciudades Y sistema De agua potable Rural Para discapacitar Así también Este sistema De distribución Cerrata Son escaladores ¿Ya? La entrega de agua Es a diario Con un control De visión definida ¿Ya? Esa entrega Sorteza Y por último Una característica Muy especial Que también La mencionaba En su presentación Que tiene que ver Con el ahorro De energía Eventual ¿Qué significa esto? Y voy a hacer Un ejemplo Con acá Escuelas ¿Ya? Por ejemplo Escuelas Tiene el inicio Del canal Del canal Bueno En el sector Sur ¿Ya? A esta altura Ya le hemos bajado Unos metros En cuanto a corta Y probablemente Un kilómetro más abajo Baja mucho más Para quienes llegaron Por ese lado Según fuentes Que venimos subiendo Significa que pasa esto Desde el origen O desde el inicio De una red Hasta un punto De entrega Hay una diferencia Altura Esta diferencia Altura La que está presurizada Y controlada Lo podemos garantizar ¿Qué significa? Que podríamos Usted vale Una presión O un agricultor Presión disponible Sin necesidad Como ven ahí De instalar Bombas Tendido eléctrico O para el fotovoltaico Simplemente La energía potencial De la red ¿Ya? ¿Cómo se logra eso? Con diferencia de corta ¿Qué es lo que más hay en Chile? Diferencia de corta Así que tenemos Tenemos condiciones Digamos Favorables Para tener Esta ventaja ¿Ya? O sea que ya Hemos hecho Un modelamiento Y ya hemos encontrado Una En caso En donde Si La gente Podría Tener Río Visualizado Sin necesidad De consumo De energía eléctrica Perdón Me devuelvo Me acordé De alguna Algunos comentarios Que me han hecho De alguna cosa Luego de decir esto A las personas Que dicen Oh no 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 Acá En el contenido Que conozco Que es muy plano Si bien Esta es una ventaja No es un requisito Para tener Una electrónica Que es decir Si tenemos Una red Que es de 5 kilómetros Y el primer usuario Está a 200 metros Realmente No va a tener Cuesta suficiente Para tener Ese beneficio extra Que digamos Con la energía Sin embargo Igual va a tener Un horario Fijo Y igual va a tener La seguridad De río Por lo tanto Esta es una Ventaja Extra Y ahora Para finalizar Les voy a comentar Algunos trabajos Que hemos hecho Porque como les decía Nosotros somos Una empresa Que se dedica A este tema De ingeniería Y construcción Y acá tengo Algunos De los casos Que hemos ya montado Estamos trabajando A modo de Estudiar Este proyecto En la red Administrada Y sobrante De la obra Aquí como ven Corregí el término Lo sugirió Y este sistema Bueno no se entiende Mucho Porque Bueno Por razones obvias Pero Esto simboliza Un sistema De distribución Que se utilizaba Para el sector De El sobrante De Tentorca Estos son Acumuladores Que están en altura Acá no se vea Recia Pero están en altura Estos son Las líneas azules Son Digamos Tuvías Que están Entre acumuladores De manera que Se van Alimentando Y luego Esa red verde Ese calenzo Y esa ropa Que se Son Redes de Administración De distribución Final De los usuarios Y cada uno De esos puntos Corre el golpe A una válvula Que entrega A los usuarios Este es algo Que en este caso Permite Que todos los usuarios Por las características De ese sector Sobrante Que ya Casi se te cordila Todos los usuarios Tienen una presión Disponible Para regar Un sistema Tecnificado Sin necesidad De ocupar Un peso En energía eléctrica Eso es lo interesante Lo que No es lo interesante Es el valor Porque son obras grandes Que a lo que requiere Un trabajo Como yo Ahora Si bien El sistema De ingeniería Los software Dan muchas soluciones Y esto es una de ellas No es una pastilla Que va a solucionar todo Y eso Hay que reconocerlo Hay que decirlo Desde el inicio Esto requiere De que La organización Tenga Un liderazgo Y una capacidad De gestionar Y lograr acuerdos De que los usuarios Valoren El hecho De autocontrolarse Por lo tanto Si bien Es una Solución técnica Requiere De un componente Organizacional Importante Para que estos sistemas Digamos Funcionen Y se usen Como por lo más Otro caso Es Un estudio Que está Provisado En el sector De Cuyá Y el Cogú Que son sitios pequeños Y ellos Quisieron Trabajar En este sector Que son más bien sitios Más que parcelas A modo de experimentar Como piloto Para que puedan Un sector Agrícola mayor Del sector De Cuyá Ya Otro caso Que estamos También Trabajando Como ya está diseñado En la red Administra del cobre En San Esteban Esta es una red Pequeña Ya como ven Son muy poco Suave También A ellos Me interesó Porque como era poco Dijeron Esta es la mejor forma Y tener un tráfico Unitario Y obviamente Las pérdidas Y el del sector Que tenían Tira mucho Por lo tanto Este es otro caso Entonces ya Nos debemos Mucho interés Y esta mucha Verdad Y les quiero mostrar Este caso Que Que está más adelantado Con un diseño Que va a comenzar El próximo año A ejecutarse Que en el sector De los choros Camino A punta de choros Para quienes Añan A Ese sector Ya Y ellos Como se aprecia Hay bastante amigos Pero tienen Un pozo comunitario Y se proyecta Desde una acumuladora Distribuir A todas esas entregas Que son los puntos azules Y rojos Ya Esto es posible Hay organizaciones interesadas Hay avances Estamos trabajando En esto Estamos ganando En experiencia En esto Y para quienes Tengan interés O Tenga consulta Al respecto Lo pueden hacer Ya Nuestro estante Está acá afuera También Ahí pueden hacerles Un poquito Porque estamos Cortando el tiempo Así que Ahora tenemos Preguntas ahora Y Algunos mitos Que lo agregué Porque como no hay Preguntas Hay algunos Comentarios Que he tenido Que responder O escuchar La tecnología Tiene un alto costo En respuesta Hemos modelado En sectores Uno de esos En donde El valor Por metro De la distribución O sea De la red De la mitad Es igual A lo que Sería Un revestimiento Acá ¿Ya? ¿Por qué? Bueno Eso es lo que vamos a Comenzar afuera De un instante ¿Ya? Hay ciertos ahorros Que se generan Al respecto Es muy complejo Para los agricultores Hay mucha tecnología Para ellos Bueno También Me ha tocado Conversar Con gente Que Pense que eso Si bien Hay un componente De tecnología Como les decía Al agricultor Le simplifica La operación Simplemente Él sabe Que la certeza De honorarlo Y con tal Es una presión Que va a recibir Otro mito O consulta O comentar Perjudica La recarga De arcoíferos Como decía El profesor Figurovich El tema De la recarga Es un tema Muy complejo No es Simplemente Pensar Que si Permite Enfiltación Eso es recarga Eso es Equivocado Requiere Una visión Mayor Si eso Ya lo conozco Es instituamiento ¿Ya? También Como explicaba Santiago Por la red Administrada Es distinto En el estupamiento No solamente Colocar Comerías Sino que Es contra El arco Otro Cuentario No Aquí no funcionaría Porque la gente Rompe Y se roba Todo Eso es como Eterna Negativo Y La verdad Que no He visto Incluso Estaciones Meteorológicas En ese sector Donde la gente Dice que O piensa Que la gente Es mal Que rompe Y se roba Todo La verdad Que mientras sea Un equipo Que les veste Un servicio No 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 Es así Muchos comentarios Que hemos recibido Y quise ir las malo De acá De quien no va a Conar Tienen preguntas Esa fue Mi presentación Ahora creo que Que ya me invitaba Al coffee Si tiene alguna Resulta Nuestro canal Está Acopuera Termino Tiene otra Tiene otra